Amigos del sótano me encuentro en un nuevo episodio de En Forma con la Roca y en esta ocasión vamos a aprender a hacer danza aérea en aro una manera divertida, artística de hacer ejercicio, ponernos en forma, divertirnos y aprender un arte así que vení conmigo Ahora me encuentro con esta hermosa chica, Anika, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias ¿Dónde eres, Anika? Eslovenia ¡Wow! Nada cerca Contanos cómo empezaste a practicar la danza aérea en aro Fíjense que fue hace como 10, 15 años que decidí ir para Barcelona a una escuela de circo porque fue como hacer realidad mi sueño ¿Es complicado? Es, miren, cuando se quiere aprender algo, todo se puede aprender sí se requiere cierto acondicionamiento físico, es necesario mantener el cuerpo en forma pero cuando algo se quiere hacer, se hace ¿A qué edad empezaste a practicarlo y a aprender? Con la acrobacia, con la danza del aire como 18, 19 años, aunque ya anteriormente, pues desde chiquita hice, digamos, gimnástica artística, otro tipo de danza, teatro pero, pero ese tipo de disciplina sí, con 18, hace... No lo digamos, no lo digamos ¿Cuántas veces a la semana lo tiene que practicar alguien para estar en forma, utilizarlo para tener el cuerpo muy tonificado como se puede ver en ti? Los brazos los tienes muy tonificados, ¿cada cuánto es recomendable que alguien lo hiciera? Mire, siempre, digamos, se recomienda por lo menos tres veces a la semana tener entrenamiento físico no necesariamente que se practica esa disciplina, sino mantener cierta rutina de entrenamiento, ¿verdad? ya sea cardiovascular o tonificación muscular este, y con respecto a la danza aérea, sí, digamos, por lo menos una o dos veces a la semana, digamos, para mantener la rutina para no perder la rutina, porque si uno se entrena solamente en el piso como ya mencioné, el manejo del cuerpo en el aire es diferente entonces, sí se requiere, digamos, mantener ¿Con qué tipo de música se practica la danza aérea? Ay, eso depende de cada quien ¿Cualquiera? Sí, cualquiera, o sea, depende del gusto, ¿verdad? Depende del estilo que le damos, depende de la expresión corporal que manejamos puede ser de una forma muy lírica, puede ser un look un poco más urbano eso depende, ¿verdad? con la sinfónica, con la música clásica, ¿verdad? yo creo que hasta con reggaetón se puede decir Ok, el shaky shaky Bueno, ¿qué te parece si tratamos ahí de practicarlo y aprender? Sí, me parece muy bien Démosle Sí, me parece si tratamos ahí de practicarlo, ¿verdad? Sí, me parece si tratamos ahí de practicarlo, ¿verdad? Sí, me parece si tratamos ahí de practicarlo, ¿verdad? Sí, me parece si tratamos ahí de practicarlo No te sorprende, ¿verdad? I will still rise I must stay conscious Through the madness and chaos So I call on my angels They say Oh, you have so little faith Don't doubt it, don't doubt it La victoria está en tus brazos Sabes, sabes, sabes Y no vas a negociar Solo luchas, solo luchas Y se transforma Porque cuando Cuando el fuego Los lados de ahí También la papá de mi suplante Para que se vean en el río Le damos un lado siempre de un lado Deslizamos, alza las piernas Bien, ahí voy a ir con los brazos Y con el control abdominal Despacio Deslizando Hacia las rodillas Ojo, palma de las manos Voy a girar ahí Muy bien, ahorita las piernas Como que quiero llamar las rodillas Hacia mi nariz, flexiona Y abajo Ahí La otra también Despacio Ahí Muy bien La verdad, excelente Se los recomiendo Como te pueden contactar Si quisieran aprender Este excelente ejercicio Y totalmente Esta está en forma Si se hace Fuerza del abdomen De las piernas De los brazos Es un excelente ejercicio También Sí Este, miren Estamos ahorita En preparación De esta nueva etapa Del proyecto Que se llama Tarú Entonces nos pueden encontrar En la página Del Facebook Que se llama Tarú Teatro Aéreo Recreación Urbana Y en este espacio También Pueden seguir Digamos La La página De New School El espacio El espacio Que están brindando Ellos Es en Antiguo Cuscatlán Entonces Mediante La página De New School También Pueden estar Verificando La hora Que se van a abrir Los talieres De acrobacia aérea Ahí está Excelente Yo con eso Finalizo Nos vemos Más adelante En otro capítulo De En forma Con la roca Reperto por ustedes Ligio Rockstar I will still rise